Hermano Puertas, ¿puede una misión de la Obra Luz del Mundo ministrar o dar Santa Cena a una hermana de la Iglesia Libre con pantalón y zarcillos? Negativo sería una contradicción si se enseña que el vestido de los hombres es uno y el de las damas es otra, hacerlo eso sería tentar a la congregación y que nos cataloguen como haciendo a sección de personas. ¡Suscríbete al canal!